hola chicas y chicos espero que tengan un excelente día y bueno bueno como pueden ver aquí aquí les voy a compartir esta primera idea con este jarrón neutral y estos tulipanes en color peach y color rosa muy lindos y a este mismo le estaré anexando esta base de madera que es muy linda bastante rústica también estaré utilizando esta vela que huele muy rico por cierto con este dedito al estaré incorporando este conejito que es muy lindo en este color rosita y así estará quedando esta decoración si a ti te gusta darle sus detalles con conejitos pues mira esta es la primera idea que estaré compartiéndote y bueno en esta segunda idea estaré utilizando este jarrón en este verde muy lindo bastante rústico a este le estaré colocando estas hermosas flores margaritas muy lindas que estarán dándole ese detalle pues de primavera aquí están utilizando esta caja para colocar y dar altura a este bow con estas esferas de fibras naturales esta decoración la puedes dejar así si a ti no te gusta ningún detalle pues ni de conejitos ni de pajaritos nada de ese rollo tú lo puedes dejar así pero también les voy a dar esta idea que le puedes agregar un conejito en color verde por ejemplo como éste y miren yo le estuve colocando ese moñito y entonces te quedaría algo así miren así que si te gusta con el conejito o sin el conejito pues ya sabes tienes las dos opciones y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno aquí también estaré colocando estos huevitos que son súper lindos. Un toque más para este Easter. Entonces es así como estará luciendo esta decoración. Y bueno chicas y chicos déjenme saber aquí en los comentarios cuál de estas tres ideas te parecieron lindas. Cuál fue tu preferida. Así que recuerda que los leo a todos. Y no se les olvide activar esa campanita para cuando yo suba video. YouTube te notifique así no puedes perderte ninguno de estos videos. Y recuerda no se te olvide compartir regalarme una manita arriba pero sobre todo suscribirse. Y recuerda que tú y yo tenemos una cita aquí en el siguiente video. ¡Gracias!